Bautiza a un niño en el nombre de Dios Descubre que tiene un ser superior Los matones advierten un don especial Él viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expalde por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces prepara su jugador La noticia se expalde por todo el lugar Ya un día que algún día el mundo iba a estar ya Que culminaría en una destrucción total Su espada será Vigió una vez más Dispuesto a dar su vida Por ti No, no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.